Te gato una quina yudolo Te gato una quina yudolo Si sa Oremos pa' do' lo' gay Airemos pa' do' lo' gay Airemos pa' do' lo' gay Me da' de ti pasi' pa' do' lo' gay O' de baile a' pa' do' lo' gay Uwe pa' lo' que a' do' lo' gay Uwe si sa' diana pa' do' lo' gay Si sa' de bebi' pa' do' lo' gay I to bebi' pa' do' lo' gay Uwe sina pa' do' lo' gay Uwe ma se' diana pa' do' lo' gay Uwe obe baya pa' do' lo' gay Uwe l'abe de bebo' lo' gay Uwe si sa' de bebi' pa' do' lo' gay Uwe l'anteook ha' do' lo' gay Uwe si sa' de bebi' pa' do' lo' gay Uwe me takas yo'ла wie na chai kuu ki you Uwe me takas yo'lęsa a chai kuu ki you Te gato una quina yudolo Te dejo un poco a tu naquina y otro lo ciso Hoy debo pa' do lo queye Hoy debo pa' do lo queye Hoy dejándole en pa' do lo queye Vede pejita y pa' do lo queye picado Ué, pasturifilo pa' do lo queye Vede candelar pa' do lo queye Ué, mundo está mal pa' do lo queye Ué, pasico de pa' do lo queye Vede mozos cometo sema fio ya uye Te dejo un poco a tu naquina y otro lo No hay más pa' do lo queye Vede pejita y pa' do lo queye Vede pejita y pa' do lo queye Ué, las tibas y pa' do lo queye Ué, pasturifilo pa' do lo queye Ué, pasturifilo pa' do lo queye Vede pejita y pa' do lo queye El Espíritu de la Iglesia Oho, gadu wejakata, amakiti gadu mebeginamo, da leti pasi wobekibaka, atanga gadu mijayibaka, oho, amakiti gadu mijayibaka, gangadu mebangula, amakiti gadu mejakata, tanga gadu wolimino, amakiti gadu wolimino, soni gadu mejakata, soni gadu mebangula, wey amakiti gadu mijayibaka, polimino, amakiti gadu mijayibaka, oho, amakiti gadu me indie gadu wolimino, amakiti gadu megangata,